¿Prefieres jugar solo o acompañado? Con mi mejor amigo. ¿Qué consola te gusta más? Playstation. ¿A qué juegas primero? Nunca juego online, voy cambiando. Online, online. ¿Sabes hacer vaselinas? Las sabía hacer. Las sabía hacer. Pero ahora... Sí, aunque me suele equivocar, podría poner... Ahora me equivocaría, la verdad. ¿Con qué frecuencia te compras un juego? Cada dos meses, cada tres meses, cuando me da el venazo. Cuando me dicen, cómpratelo y me lo compro. ¿Cuántas consolas tienes? Hostia. Una, dos, tres... Cuatro... Cinco... Seis. Actualmente seis... Vale, pues cuatro más. ¿Usas micrófono para jugar online? Sí. Para insultar. Mi yo del pasado es este, ¿eh? Mi yo del pasado es sí para insultar. Sí para coordinarme. Sí, por favor. ¿Qué premio más para ti? Joabilidad. ¿Sueles ir a lo loco? Un poquito, sí. Depende de la partida. Depende de la partida. Depende. ¿Tienes mucha puntería? Esto sí. No es malo. Eh, obtuviste ese inscrito. No es malo, ¿eh? No es malo. No es malo. No es malo. ¡2... 1... 2... 7... 1...